Música Hola que tal chicos, bienvenidos a este proyecto de inglés El día de hoy vamos a trabajar el tema 1, el topic 1 Que es saludos, greetings Y pues el vocabulario que vas a aprender va a ser buenos días, que es good morning, buenas tardes, good afternoon, buenas noches, good night Y los saludos normales que pues son hello, hola y goodbye, adiós Estos 5 saludos nos vamos a aprender hoy, en español y en inglés los vamos a trabajar Para que tu puedas irte integrando poco a poco, que no sea tan forzado y que no sea tan digamos drástico el cambio Por eso no te voy a hablar todo en inglés, te voy a ir abordando los... Y con ayuda de las flashcards y los beats de inteligencia tu vas a poder ir conociendo poco a poco el vocabulario Así que pues vamos a iniciar este tema de los saludos con esta canción Te voy a dejar este video y el link aquí abajo para que lo puedas ver Entonces pues disfrútalo ¿Te gustó el video? Muy bien, pues esos van a ser los saludos que vamos a trabajar Te repito que son 5 Yo espero que ya hayan recortado sus flashcards Y que puedas tenerlas ahí en tu mesa de trabajo porque vamos a irlas conociendo Por ejemplo Esta donde ves a un niñito que está despertando y que está el sol al lado de él Es buenos días, está amaneciendo, está comenzando el día Así que para decir buenos días vamos a decir good morning A ver repitan conmigo A ver repitan conmigo Good morning Muy bien, ahora vamos a buscar la flashcard que tiene unas flores, una mariposa y el sol que está muy grande Y esta parte del día es la tarde Así que decimos buenas tardes, ¿verdad? En inglés lo vamos a decir good afternoon A ver repitan conmigo Good afternoon Muy bien Y la flashcard que tiene la noche con las estrellas y la luna Indica que ahí vamos a decir buenas noches En inglés diríamos good night Otra vez Repitan conmigo Good night Muy bien Vamos a buscar ahora la flashcard que tiene a dos niños Ajá Y esa dice hola Se están saludando Entonces hola en inglés lo vamos a decir hello ¿De acuerdo? Repitan conmigo Hello Ok Y la última flashcard que es donde hay tres niños Ajá Si ves tienen una mochila Quiere decir que ya terminaron su escuela y se están despidiendo Y cuando nos despedimos decimos adiós ¿Verdad? Entonces adiós lo vamos a decir en inglés Goodbye Repitan conmigo Goodbye Perfecto Esos serían los cinco saludos que vamos a estar trabajando Entonces te voy a pedir que los repitas Mientras tú vas mostrándome tu flashcard A ver desde aquí las voy a ver Así que abusados Comenzamos con good night Que es buenas noches Muy bien Ahora vas a buscar la que sigue Good morning Que es buenos días Ajá Good morning Ándale Esa muy bien Ahora la siguiente flashcard La que dice goodbye Adiós Donde se están despidiendo Muy bien Esa es Ahora la de hola La que dice hello Donde hay dos niños nada más Muy bien Es esa Acuérdate es hello Hola La siguiente Donde está el sol muy grande Y pues el cielo ya está un poco anaranjado Ajá Es la tarde ¿Verdad? Entonces es la de good afternoon Buenas tardes De acuerdo Muy bien Es esa Y por último La de buenos días Ajá Donde está el niño despertando Entonces es good morning Muy bien Ahora te voy a pedir que veas este pequeño video de bits Donde tú vas a poder ir Trabajando también el vocabulario Y pues bueno Aquí el link va a estar en la descripción Pero también que los puedas ver cuando tú quieras Estos bits van a tener la opción de que tú los veas en cualquier momento del día ¿Sale? Y las veces que sean también Bueno Ahora te voy a pedir Que en tu material de actividades Saques tu hoja número uno El día número uno Es una hojita que dice Day one Y ahí dice hasta arriba Topic one Greetings Ajá Tema uno Saludos Muy bien Entonces también en tu material anexo recortable Vas a encontrar unas imágenes De los saludos Pero que no tienen las letras Sino que nada más es la imagen Ajá Te voy a pedir que las recortes Porque las vamos a utilizar Y en tu hoja Te la voy a poner aquí En tu hoja de ejercicios Vienen las palabras en medio Y te voy a leer que dice Dice Topic one Greetings El vocabulario es Hello Good morning Good afternoon Good night Y goodbye Muy bien En esta lección aprenderás los saludos Observe el video de apoyo Y repite las palabras Mostrando la respectiva flashcard Para finalizar Pega tus imágenes del material recortable anexo Y une con una línea La imagen con su palabra escrita Puedes apoyarte en tus flashcards Para que veas como está escrito Y así puedas resolver la actividad Muy bien Entonces las palabras están en medio Y a los lados puedes ver unos rectángulos Ahí tú vas a pegar las imágenes de los saludos De acuerdo a su tamaño Y lo único que vas a hacer es Unir con una línea La imagen Con la forma en que se escribe ¿Cómo vas a saberlo? Pues puedes ir viendo tu flashcard Porque ahí sí está la imagen Y abajo está la palabra Entonces Donde veas que son iguales Haces una línea ¿De acuerdo? Así estaríamos registrando Y terminando Este topic one Que es el de greetings El tema uno Que es saludos Y mañana vamos a trabajar Un tema nuevo Y después al día siguiente En el tercer día de trabajo Vamos a conjuntar Los dos temas Sale Espero que les haya gustado mucho Y nos estamos viendo ¡Suscríbete!